Y el sol brillará siete veces más como la luz de siete días en uno solo. Varias partes del mundo están enfrentando una fuerte ola de calor, la cual está causando estragos principalmente en Europa, al norte de África, el Medio Oriente y Asia. Han alcanzado temperaturas arriba de los 40 grados Celsius. El periodo 2023-2027 será muy probablemente el más caluroso jamás registrado, debido al impacto de los gases de efecto invernadero y el fenómeno meteorológico El Niño, que está provocando un aumento de las temperaturas, alertó la ONU. Si lo comparamos con otros veranos. El sur de Europa sigue sufriendo una ola de calor potencialmente letal con temperaturas que pueden alcanzar los 45 grados y más en algunas zonas. Italia sufre el tercer fenómeno meteorológico extremo de este año. Una ola de calor azota a gran parte de Europa y ha hecho que se decreta. Una fuerte ola de calor está golpeando el sol. El sol y la carne abraza durante el día y eleva las temperaturas también por la noche. En España, muchos termómetros superan los 30 grados a primera hora de la mañana y los 40 a medio día. La ola de calor en Colombia se presenta específicamente en el litoral Caribe, sin embargo, el centro del país se ha visto afectado por las altas temperaturas, como en Bogotá, que durante el mediodía de ese año no se termina en el marco y fue uno de sus días más oídos. Mucho calor. Este es el Atlántico Norte, donde las temperaturas llevan más de tres meses en aumento a lo largo de las costas de Estados Unidos, Europa y África. Esta playa de Texas está cubierta de peces que murieron por falta de oxígeno. La transporte de la sudor gran findense más allá de la terribilita de Texas está themselves casi en el eterno. O commissioned שא� afro de las obstáculos saliáticos a la vez était un diálogo. La transporte de Texas está cubierta deRIS neva más pelotetas total de esta Boeing 1. departamento de la dos l�os a la UF, orenicios este metrógeno. Gracias por ver el video.